Estamos, te cuento, estamos armando un evento, así que bueno, te voy a contar más o menos cómo lo estamos manejando. Vení, te cuento, estamos... Vamos a bajar un poco el volumen. Estamos con Virtual DJ. Haciendo acá, tenemos una consola de iluminación El Action, ya tenemos algunos efectos programados. Y te cuento lo que tenemos acá en el rack de sonido. Tenemos un crossover que lo estamos manejando en estéreo a dos vías, un ecualizador, una potencia para los agudos y una potencia para los bajos. La CPU, todo porque vamos a manejar todos de compu. Mirá la curva que le dimos un poco con ganancia de medios y los agudos, porque tenemos unos bafles con unos drivers potentes, no tan marcados. Y los graves sí, bien marcados. Estamos cortando a 120 Hz y estamos poniendo un limitador más o menos tranquilo. Te voy a ir contando, bueno, cómo lo estuvimos manejando acá. Bueno, acá tenemos la parte trasera. La parte trasera la hicimos más o menos así. Vamos a ver. Primera entrada, entonces, de la consola. Venimos y entramos en el in del ecualizador, de donde salimos al in del crossover. Del crossover de solo un in, el canal izquierdo, salimos con los bajos, salimos con los bajos, para la potencia de bajos, para el canal izquierdo, que es esta potencia. Seguimos en el canal izquierdo y salimos con el agudo y medio para el canal izquierdo de agudos y medios. Lo mismo con el otro canal. Potencia de agudos, potencia de graves. Y te muestro cómo estamos con el tema de los bafles. Estamos manejando, para los agudos y los medios, un bafle inyectado en 12 pulgadas, con un driver, ya te decía, muy sonoro. Y estamos con un subwoofer de 15 pulgadas, frontal, un clon de DAS, bueno, con dos tubos de sintonía. Y estamos manejando un sistema en estéreo. Acá tenemos, bueno, la otra parte de los bafles que, bueno, te estaba comentando. Y, bueno, en cuanto a iluminación, tenemos una luminaria de LED por lado, flashes, un láser tanto decorativo y algunos spots como para ambientar acá. Para acá, bueno, acá esto nos brinda una iluminación muy buena. Y en el virtual también muy tranqui. Así que, bueno, esto fue un poco más o menos como lo estuvimos manejando en este evento. Así que te mostramos un poco el sonido y después te vamos a ir mostrando partes de la fiesta a ver cómo van.